Chiapas. Fueron interceptados por elementos de la Policía Federal y personal del Instituto Nacional de Migración, entre su Chiapas y Metapa de Domínguez, para ser llevados por la fuerza a la estación migratoria de Tapachula. Los centroamericanos arribaron el pasado lunes a Tecunumán, donde pernoctaron en el Parque de Ayutla. El cónsul de México en Tecunumán, San Marcos, Mauricio y Tuarte, acudió al parque donde les advirtió que en México no había paso libre, y tenían que seguir el procedimiento legal. Fue la mañana de ayer cuando los 250 migrantes decidieron ingresar por el río Suchiate para iniciar la sexta caravana que busca llegar a Estados Unidos. Luego de ingresar a tierras chiapanecas, los migrantes iniciaron la caminata hacia el municipio de Tapachula, con la intención de llegar al Parque Central Miguel Hidalgo, pero fueron interceptados por agentes de migración y policía federal. Cruzan el muro en la frontera norte, un grupo de migrantes fue captado al momento de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, por la franja fronteriza a la orilla de San Luis Río Colorado. La tarde de ayer a la altura del Canal de Aguas Negras Sánchez Mejorada, una docena de migrantes, integrado mayormente por infantes, emprendió un trayecto hasta llegar a la segunda valla fronteriza, la cual es resguardada la patrulla fronteriza. Abro la puerta y entras, les dice el oficial de la Border Patrol a los migrantes al llegar, quienes, según el protocolo, al pisar suelo americano son candidatos al proceso migratorio de asilo político. Esto pasaba cuando un total de 50 elementos de patrulla fronteriza de sectores activos fueron enviados al sector Iuma, como parte de las acciones de reforzamiento de la Operación Línea Segura, anunció el jefe Anson y Porvasnik. ¡Suscríbete!